Hoy sí, oye, una locura, una religión, que abajo esta vaina hay aquí, carajo. Hoy es el día, carajo, voy a tirarme una sazón a otro nivel, carajo, puro fogoncito de ley, carajo. Rico, 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 ay, rico, rico, rico. El día, dos pa' dos. Oye, carajo. Carajo. Hoy solito aquí, o no? Dos de las mismas. Nadie por aquí, solo yo. Libra y media. Oye, carajo, estas naranjitas, oiga, estas cosechas me salió buena, hombre. Oiga, si ya come. No tiene de qué que hacer, si ya come. Oye, pensándolo bien, hombre. Tengo tiempo, no miro a mi compadre Huacundo, hombre. Voy a tener que darme una pasadita para allá, hombre. Claro, hombre. Mucho tiempo sin dormir con mi compadre. Oye, dale, a mi compadre Huacundo, buen día. Oye, pa' si ya come, yo duro. Esto me lo voy a meter solito yo aquí, carajo. Oiga, sacá de la identidad se prendió esto que no se vaya a quemar, hombre. Ay, no llora aquí Hijo huevo Carajo Ay, sí, oye Una locura Solito aquí, oye Una reliquia Rosito con buen atún Carajo Y el jojón de leña Bueno, esta vaina Ya es al otro rato aquí Ahora dale materine Ahora sí, voy a bajar esta vaina Y aquí, carajo Oiga, compadre Oiga, ¿cómo vamos, hombre? ¿Qué es, compadre? ¿Cómo va todo? Bien, 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 oiga Carajo Oiga, pero carajo, a ver Estaba cocinando, ¿no? No, compadre, nada de eso, yo Nada de eso, compadre Aquí, pues, para ahumar un pescadito Que tengo ahí Ah, ya, claro ¿Qué es que lo traje por aquí, hombre? No, compadre, es pena Pues visitarlo, nomás Ah, no, hombre, bien, bien Todo bien, hombre Carajo, oiga, usted se mete fantasmas Sí, claro, ¿para qué avisarle, compadre? Oiga, por Dios No, es para ahumar Que un pescadito Para ver si lo llevo para el móvil Ah, no, si está, eso sí está muy bien, compadre Sí, señor, hombre Oiga, gracias, hombre, compadre Por haber venido para acá, hombre Yo ya voy es moviéndome Yo ya voy es a salir de aquí ¿Cómo estás echando ese, no? No, nunca, ni jamás Usted sabe que usted es bienvenido aquí Ah, bueno, compadre Igual manera, pues ahí lo dejo Sí, hágale, compadre Que me extrañe que se haya metido así, hombre No, oiga, yo ya debía de darme hasta mis pescaditos No le parece, ¿eh? No, usted sabe que lo que es para venta No se puede estar dando así Hágale, compadre Váyase, porque carajo Bueno, pues, que esté bien, pues, compadre Sí, señor, hágale Ah, ya, listo Ay, Dios mío Casi me cogí ahí, hombre Oiga, compadre Ay, compadre Oiga, oiga Santísima Trinidad No, por eso es más serio, compadre, hombre Ay, compadre Ábrase de aquí, ábrase Santísima Trinidad O sea, que usted ponía hermano Que me salió que estaba fumando pescaditos ahí No, eso no se hace, compadre Váyase de aquí, hombre Compadre, hombre Oiga, compartir, pues, compadre, hombre Es que vea Maestro, hábrase Que yo comida no le doy a nadie Más imagen está comida así Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me cogí así, pues Sí, Dios que nos alcanzaba Para comer para los dos Sí, mío, eso, diga Ábrase de aquí, hombre Acá anda velando, hombre Oiga, ¿de qué, hombre? Es que compartir, ¿eh? Pues, compadre, hombre Yo no puedo decir Oiga, Cristo bendito Si no llego a buena hora Me deja volando Alcanzó Que yo sé que me equivoqué El castigo, yeah